Oración de la mañana, viernes 21 de abril. Oración ante la persecución. Oración ante la persecución. Oración ante la persecución. Oración ante la persecución. Señor, muéstrame tu camino. Oración ante la persecución. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías? Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes contra Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló aquel lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor, muéstrame tu camino, guíame con tus pasos para nunca perderme. Señor, muéstrame tu camino, guíame con tus pasos para nunca perderme. Coloquemos el nombre de esos sacerdotes, misioneros, religiosas, laicos, seminaristas, a quienes los andan persiguiendo por predicar la palabra, a quienes los andan acusando, a quienes los andan señalando. Tu palabra nos enseña que tus apóstoles fueron perseguidos, pero tú los ayudaste, Señor, pero tú los acompañaste, le tendiste las manos. Mira, Señor, a todos los cristianos que valientemente predican tu palabra y concédele la gracia de perseverar en medio de las persecuciones, en medio de los contratiempos, en medio de los problemas. Ve tú delante de ellos, Señor, acompañándoles, protegiéndoles. Te suplicamos por aquellos que están desanimados, que a causa de las persecuciones quieren sucumbir, para que tú le des fuerzas nuevas, oh Jesús. Bendito seas, Señor, glorificado seas y alabado seas, Jesús. Bendito seas, Señor, glorificado seas y alabado seas, Jesús. Bendito seas, Señor, glorificado seas y alabado seas, Jesús. Bendito seas, Jesús.